10 cosas que no sabes de Mauricio Islas. Si alguien es muy transparente en sus redes sociales y comparte su día a día con y sin su familia, ese es Mauricio Islas. Pero, ¿qué hay detrás del protagonista de Señor Acero y El Capo? Aunque no lo crean, se encuentra un hombre muy familiar e inquieto con muchos proyectos bajo el brazo. Aquí les compartimos algunos secretos de la vida de Mauricio Islas. El malo de los culebrones. Acabo de terminar la quinta temporada de Señor Acero en Telemundo. Mi personaje es muy divertido y tiene una dualidad encantadora. Hace mucho tiempo que no hacía un antagonista. Éxito rotundo en Tierra Azteca. Ya tengo un año y medio con la obra mexicana 2 más 2 y es muy probable que hagamos una gira por Estados Unidos. Como buen conocedor. Estoy abriendo una agencia de relaciones públicas. Una agencia donde hacemos eventos y manejamos a muchas celebridades. Es un enfoque más objetivo. Vamos muy bien. Empecé con el proyecto en noviembre y para enero tenemos más de 15 talentos. El equipo con el que estoy trabajando es muy organizado. Familia. Los fines de semana estoy siempre con mi familia. Trato de darles tiempo de calidad en vez de cantidad. Vámonos hijito. Nos gusta viajar mucho. Cuando tengo días libres hasta saco a mi hijo del colegio y nos vamos 3 o 4 días a algún lado. Mi hijo es fanático de fútbol y toma clases particulares los sábados y domingos. Estoy con él desde las 7, 30 am hasta las 10 am. Tiempo en pareja. Con Paloma trato de irnos solos al cine, es como irnos de novios. Es nuestro ritual. Padre e hija. Con Camila de 16 años, siempre vamos a comer ella y yo solos, platicamos, convivimos. Con la hija chiquita cuando Emiliano se va al colegio, pues convivo ese momento con ella en la mañana y platicamos. Siempre buscando esos espacios. Satisfecho. Estoy satisfecho con lo que he hecho en mi vida. El ser ser papá, hijo, actor. Próximo proyecto. Estoy editando un libro que saldrá próximamente. Arvart. Fui a Arvart para emprender este nuevo proyecto que esperemos salga muy pronto. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle me gusta al vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.